Hola amigos, hoy os presentamos la funda Hot Butter, el Travel, de Bodyguard. Tiene capacidad en principio para una tabla, pero si solo lleváis tablas de Bodyguard podéis meter hasta dos, dependiendo del grosor de las tablas. No va acolchada, lo que la hace una funda bastante cómoda para el uso diario. Lleva bolsillo, podéis meter aletas, accesorios, neopreno incluso. Y bueno, lleva hasta de mano, no tiene cinchas para el hombro, tal y como veis, y lleva cinchas traseras para llevarla como mochila. Se cómoda en mi práctica.